Bueno, y dice el gobernador Ramírez que fue tan exitosa esta quermés que no se volverán a usar los terrenos de la feria. Olvídese usted allá de la expoferia, olvídese usted de toda la inversión que se realizó para tener unos terrenos dignos para la feria de Michoacán. Dice el gobernador que no vamos a volver a la borrachera y al desorden y a todos esos temas desagradables. ¿Usted cree? Aquí está. Si no salió bien esta, ¿para qué volvemos a la borrachera, al desorden, a todo el tema ese desagradable que se daba en su momento? ¿Para qué volvemos? ¿Cómo dicen por ahí? Para atrás ni para agarrar vuelo. O sea, todo para adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!